entonces la diferencia se nota aunque algunas veces parezca que no está porque realmente algunas veces lo parecen si que se nota, se nota bastante Koffing Shiny también está muy guapo y Wizzing pues también claro porque es igual prácticamente y la verdad que me gusta, me gusta así que por eso he dicho eso me da igual que me salga que lo voy a atrapar igualmente yo creo que ya me da igual si lo hago en orden, en orden me quiero referir a los dos a la vez que bueno, ese sería algo suyo porque así apunto a la vez oh, ¿en serio? ¿qué carajo tío? ¿en serio tío? que van 10 minutos de directo que van 10 horas bueno, pues Shiny es que me ha pillado de imprevisto no sabía pues nada, pues Shiny Shiny, ya está gente de YouTube, si estáis viendo esto el directo lleva 10 minutos, ¿vale? y llevo 10 horas nada más y me ha salido el objetivo o sea, me ha salido Vanillik Shiny mmm, ¿qué hago ahora? voy a venir aquí voy a dormir voy a acercar esto porque quiero que lo veáis mejor bueno, antes de nada voy a matar a todos estos ¿cuál es? no estoy seguro de cuál es la verdad es el último a ver si se ve bien 3 4 sí, es el último es ese de ahí el de la esquina izquierda vale, pues 10 horas Shiny perfecto, maravilloso maravilloso yo encantadísimo ¿por qué? pues no lo sé pero ahí está vale vale pues marco aquí vale ha sido una reacción rara en comparación a la del Onix también te digo que cuando el Onix llevaba 164 horas no me encounter o sea, es que realmente son 50 50 encuentros y no se me lío en fin bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? no le vamos a hacer un feo, ¿no? encima nuestro nuestro target nuestro objetivo pues maravilloso 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 jejejeje yo sabía que me iba a salir porque en Orda normalmente sí que me suelen salir pronto solo tenéis a suerte pero no tan tan rápido joder que lo han dicho Orda confiemos en que no sea ese uff por un momento se me ha parado el corazón vale, ahora que si lo podemos ver más cerca más cerca más solito a él bueno, a ella porque es hembra y it's a female shiny vanolid con qué pokewolf con qué pokewolf con qué pokewolf una salabor mira lo que bonito ahí bien rosita no sé si está yendo a pillo al directo pero parece que sí, eh sí tío, me está haciendo gracia Vale, le voy a tirar una zanagot Pero tío, ¿por qué se está viendo así? Yo lo estoy viendo como si fuese pillado Una, dos Tres Y a la primera, maravilloso Vanillit atrapado Ahí lo estáis viendo No le veo con emote, ¿vale? Y bueno, vamos a verlo de cerca, ¿no? Pues maravilloso Ahí está Vanillit shiny Diez hordas Maravilloso porcentaje ¿Veis como el amuleto influye? Vale, parece que ahora va algo menos pillado Que bueno, sigue teniendo su otra paella Veo guardar ¡Gracias! ¿Verdad? Gracias por ver el video.